Última hora Estados Unidos de América. Patriotas, hoy estamos aquí para hablar de la decisión tomada por el juez Juan Merchan en el juicio de lectura de cargos de Donald Trump en un juzgado de Manhattan. Merchan rechazó la solicitud de varios medios de comunicación para permitir que las cámaras cubran los procedimientos judiciales en vivo, pero permitirá la presencia de un número limitado de camarógrafos, fotógrafos y periodistas de radio, aunque no se permitirán fotos o videos en vivo durante la sesión de la corte. El juez Merchan consideró todos los factores relevantes, incluyendo si la cobertura de la cámara interferiría con la justa administración de justicia, con la actividad policial, las objeciones del acusado y las limitaciones relacionadas con la estructura física de la sala del tribunal. A pesar de la importancia monumental del caso y el interés público sin precedentes que ha generado, Merchan decretó que la integridad de la imparcialidad del tribunal superó todo lo demás. El fallo de Merchan también estableció que los miembros de los medios podrán ingresar a la sala del tribunal, pero no se permitirán artículos electrónicos como teléfonos celulares. Además, se podrían usar cámaras en el pasillo del edificio y se aprobaron dos salas adicionales para asientos adicionales. Nos dijeron amigos, que era comprensible que las organizaciones de noticias quieran cumplir con sus responsabilidades y argumenten que, obtener el acceso público más amplio posible ayuda a avanzar en esa misión. Desafortunadamente, aunque son genuinos e indudablemente importantes, los intereses de las organizaciones de noticias deben sopesarse frente a los intereses contrapuestos. Este tribunal ahora está llamado a participar en ese ejercicio de equilibrio. En definitiva, mis patriotas, el juicio de Donald Trump tiene un interés monumental y más ahora que se acercan las elecciones para el 2024, y al parecer lo que se proponen, es sacar al titán, de la contienda electoral, porque saben que él va a ganar de una forma aplastante para los demócratas. Sin embargo, es fundamental mantener la integridad del juicio y la imparcialidad del tribunal para garantizar una justicia, justa y equitativa. Pero no deja de preocuparnos, amigos. La decisión del juez Merchani solo nos queda buscar otra forma de obtener la verdad de este caso de otra forma, porque personalmente no confío en este juez ni de los cargos que le están propiciando. Ya que si de verdad quieren transparencia en este caso, debería dejarnos ser testigos de todo este juicio. Hasta aquí mis patriotas, nuestro análisis de hoy. Les esperamos pronto para más noticias, y comentarios políticos. Que tengan un buen día. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.